Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Perdonadme un momentillo que no os mire a la cámara ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi gente, estamos con Pablo, pasa que he ido al servicio un momento Esperemos que no lo eche de la partida, la verdad A ver si viene ya, no se lo está, estaba, uff, pues estaba detrás Vale, ya viene por aquí el camino ¡Vamos, Pablete! Vale, si ya ha empezado, compañero Vale, está ¿Has empezado ya? Sí, ya ha empezado, compañero, estaba ahí Tenía un poco de caca en el... Estaba echando la orina Vale, estabas misionando, orinando Vale, yo he ido por los servidores, eh Bueno, voy a ir por los servidores Vale, tenemos una hela, ¿vale? Abajo en servidores Sí, la tía es Sapira, pero sí, vamos a entrar por los servidores O yo por lo menos ¿Cómo habéis vosotros? ¿Qué vais por la área abierta? Tengo un escudo en Skylight, en escaleras, tienes a la era arriba en escalera ¡Hostia! Esta gente me colgaba Me pinta a mí que... Full treasure, ¿no? Vale Pues sale, que la muevo, por favor Herida, herida, la muerta Vale, muerta, perfecta Hostia, esto es como... Uf, fucking servidor Tengo una open area, ¿vale? Vale, ¿puedes aguantar o puedes irte hacia abajo? Vale, tranqui, me tengo que... Me voy ya hacia abajo Sí, 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 estamos ya en servidores Vale Cógeme escaleras, por favor Tienen una cámara, pero no tienen comunicado, eh Vale A tope Vale, esto va a ser entrar a plantar, eh Ivana, go with me With band Uy, no sé por qué hemos visto otra ampilla, tío Eh, creo que se han ido de punto Oye, están mis drones, tío Hay 18 drones aquí Me voy a pillar, es difícil de plantar Planto Entra, 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 entra Plantando Me mata, espérate Espero que el tío no me abra con un C4 en toda la cara, bien Vale, está a tu cara, pasillo Vale Uno de vida Espero que el que está arriba me cura Muerto Ah, no, ese no es El dock a cinco de vida Se ha curado, eh Ah, vale El último es el dock Tío, que era una puta baja, loco Ahora que ha sido bueno de engañarte Pero No te traigas flores No, bro, bro Ha sido buena, pero porque realmente lo he visto Ha sido buena, sí Ha sido buena, sí Uff Vale, pues primera ronda bastante satisfactoria No entiendo lo que han hecho O sea, literal Que nos ha pasado como en otras partidas Que estaban todos fuera Y ha habido un momento, Pablo Estás por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Ha habido un momento que literalmente El dock se ha pirado O sea, y no había nadie en punto O sea, podemos haber entrado prácticamente Bueno, hasta el ascensor, ¿no? Pero prácticamente Podemos haber limpiado el ascensor Y estaba todo limpio abajo Está perfecto eso, ¿no? Vale, sí Pilla ahora mismo Pilla también el... Vale, tienes el sedax, perfecto Por cierto Si me gusta, compañero Hay like Que lo que hemos dicho antes Fuera de cámara Podría hacer que por defecto El sedax Si alguien no lo elija Al final de esa ronda Se lo den a los brechers Es decir, a Termite A Ivana O ya La verdad Termite e Ivana Si no hay... No sé si no hay nadie O ninguno de esos dos Pues alatorio Pero es que los... El sedax o el diffuser Como quieras llamarlo Siempre tiene que tenerlo el... El que abre ¿Por qué? Porque es el que nunca puede arriesgarse Por lo tanto es el tío Que menos... Va a perder el sedax O se supone, claro El support, vamos Por así decirlo Sí Vamos por... Por servers Vamos por joyería Vamos a entrar otra vez server y tal ¿Joyería? Eso que es Ah El spawn Sí, sí WTF ¿Qué dice tío aquí? Uh, la... La valquera con escopeta, tú Puede ser como se ponga en Nari Berta Ojito Canolita en rama, tú Ojito pío pío Venga, va Vale, que... Eh... Vale, vuelven a cerrar también Trampilla Perfecto Va a ser que un tirito para nada, ¿no? Porque no has roto la cámara No, simplemente era para... Vale, vale Droneo, vale Tenemos a... Sí, a Valkyrie con nosotros Aguanta Vale, tenemos una de los justo encima El servidor está limpio Vale, escaleras limpias Tenemos limpio, vale Sí, vuelvo yo, voy yo Vale, me cómoda esto Pero prefiero comérmela A no comérmela, ¿verdad? La de escaleras a ti es limpia, seguro Sí, sí, sí Vale Punto... No tienen prácticamente... Sí, tienen abierto Tenemos uno debajo ¿Vale? En la mesa Yo tengo que cubrir el... Y de arriba lo podríamos matar Voy a abrir... Vale Cubre los escaleras, ¿vale? Necesito que te tronéis un poquito tú, ¿vale? Vale, cabrera muerta Bueno Doc muerto Vale, también tenemos a cabrera para abajo, ¿vale? O sea, cabrera, perdón, Valkyria Te tiro esto al fondo Es que está aquí, Valkyria, en la mesa Cágamelo a mí Mira, escúchame Vale Me ha pegado un escopetazo sin verme Te ha matado Qué pena, tío Mira, voy a dejar la... Voy a dejar la killcam Porque hace súper random O sea, no sé cómo me ha dado Porque su... A ver Es que en ningún momento me ha visto Vale, que es insane, ¿ok? Qué random, tío Qué fucking random Vamos a ver si podemos darle información al equipo Tenía que haber jugado un poco más pausado Pero es que había el C4, tío ¿Sabes? Y nos lo podemos comer bastante fácil a ese tío Es insane... Fuse Es que yo no le quería pusear Yo sabía que estaba ahí Y yo no le quería pusear, ¿sabes? Pero perfectamente podía haber puseado No sé para qué no le puse a probar Ya Nada, están los dos dentro Es que lo que está haciendo le he ganado Tenía que haber hecho al principio Sí, habría trampillas, ¿verdad? Si tenemos la hatch abierta Si tenemos la hatch abierta Tenemos servers Realmente hemos ganado la rueda Tiene que haber una persona controlando esta hatch Vale, besándole la info al Fuce Voy a ver si le he roto a lo largo por principio No puedo, mi micro no funciona Ah Está detrás de la venta, Fuse A la izquierda, a la izquierda Vale Vale ¿Hay otra bomba? ¿Dónde está el mesa? Vamos a ir, vamos Dile que lleva a cuidar los servos Porque a lo mejor se ha podido meter servos Be careful en los servos, Ivana Be careful Sí, hay algunos servos Go, go, go PUSH Es un servo, ok No, 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 it's clear Va a seguir trolleada, tío Nice El fuce es un pedazo de troll que flipas tú El tío, o sea, ha puesto el fuce, pero no para activarlo Sino para coger el siguiente plantada, tú ¿Qué the fuck? Porque no lo ha activado hasta que ha visto que ha matado al otro Qué putada lo de labrar, tío No me fucida ninguna de mis tres cuentas, tío Ya, vale, mismo, igualmente Y sí, tienes que estar dronando tú para ir yo puseando, si no es complicado Ya ¿Qué tercera? Voy Dame un segundo, vas a coger una joyería Vale, avísame ahora Sí, dame Vale, toma Vale Joyería A ver, tengo que decir que como atacantes se lo hemos hecho bastante bien Tanto uno como otro Hemos tenido mala suerte, que el tío me había con un escopetazo me ha tirado al suelo Sin dar ni siquiera, porque ha sido súper random Es que literal que mi cámara me ha dado desde el suelo Y luego ves en la suya que se levanté y todo es en plan, no tiene sentido Vale, no están abajo, ¿no? No, 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 no Han aprendido Han aprendido, ¿no? ¡Vamos, aplacaje! Pues te harán entonces Depacho, ¿no? Sí Vale, pues tomamos cuadrado si quieres Vale Cambiamos a respawn de Callejón No sé Estoy viendo aquí a la Ivana Ah, vale, vale Spawn kill, be careful Yo voy a tirar corriendo hacia la derecha, ¿vale? No sale Sí, sí, ojo Puede ser tarde Soy imbécil No sé para qué le esbote Bueno, cosa es tarde Y otra cosa que salga cuando se acabe el juego, ¿sabes? Esperemos que no No, lo estoy controlando Uy, ¿me ha disparado? No sé Vale, ¿me cubres un momento puerta doble? Voy subiendo el rap Vaya Más seguro que esté encuadrado todavía el pasillo, yo creo Sí Vale El Fudge está asesinado, ¿tú? Sí, lo tenemos en Ciber Lo tenemos en Ciber Se va ¿En Ciber? Se va para pasillo el dock Pasillo Sí Mira cuadrado, ¿vale? R4 limpio Venga, estupendo ese spam Vale, tenemos uno sin abrir Ah, no, están los dos abiertos, vale Se ha cerrado, perdón Vale, vete, vete conmigo Vale, tenemos uno aquí en el armario En el conserje Ahí tenemos un tío cubriendo, vale, hojita atrás No habrás ese lado, ¿vale? Da, ya Aguanta un poquito ¿Desde dónde te has salido? Eh, pasillo, pasillo Tocada Vale Vale, he roto el otro agarro Vale, uno fuera o muerto Pasillo, vale, caí, muerto Otro más, pasillo No sé dónde Eh, Perly Detrás de... Sí Detrás del mueble Donde se le puede hacer guapa Ando grabando No sé qué está por aquí ¿Muerta, Ela? No lo veo, espérate Otro en Perly Dale Prefire, te lo llevas Ah, míralo No lo veo, cabrón Ahora tú sí Nadie, necesita ayuda del pavo Está tirado De atrás de una mesa Yo le haría un fast-pitch Tiene que gastar balas Esforzando Eso, eso El otro está en mesa larga Uy, tiene más balas que yo, tú Bien jugada, bien jugada Bien jugada, bien jugada Tranquilo Nada, le tienes que posear Caramelo La has dado Tienes que posearle Eso, bien jugada, mi niño Bien jugada Cómo me encanta eso de tirarle En plan, hacer como que ¡Ay! que me vas a matar Pero no Te dejo tirar un par de balas Y justo cuando sé que vas a dejar de disparar Me meto Es que en esos dos casos Tenías que hacer eso Sabías dónde estaba Tienes que hacer un fast-pitch Que gaste un poquito de balas Y el chaval es como 6 Como que se distrae Y tú ahí ya le tienes que hacer prefire Porque sabes dónde está Perfecto Y además ten en cuenta Que en el momento que he dicho Digo, la P90 Digo, esto es inviable que se lo haga Porque tiene muchas más balas que yo O sea, tiene 50 O sea, no se va a poner a recargar Con 10 balas gastadas Ya Vale, taquillas La verdad que sí Vamos bastante bien, ¿eh? Uf, bueno, tú vas ahí Bueno, en verdad tú estás haciendo de support O sea, las bajas en tu caso Bueno, no, sí, sí A mí, yo ya lo he dicho El tema de las bajas Son una partida de lo de menos Sí, sí, sí Sobre todo cuando estás con gente También influyen muchas cosas Y sobre todo cuando Creamos contenido y tal No influye el tema De competitivo, seriedad O lo que sea No, no, no Aquí buscamos entretener y divertirse Totalmente O sea, el tema de hacerse más bajas que tal No, eso da igual Porque en este caso Yo estaba de support Igual que Pablo estaba de support ¿Sabes? Voy a cerrar Para ver jugar muy en serio Profesional a una persona A ver, a ver, a ver Lo recomiendo Claro O Pengu, por ejemplo Pengu juega muy, muy bien Vale Eso es lo que puedo decir Por ejemplo No podéis mirar a Bikini Body Meeting Marley No sé Realmente Crear ese contenido Porque ellos van a crear contenido Que sí Pueden ser muy buenos Jugar muy bien Y hacer todo lo que tú quieras Pero No te van a No van a ir a jugar A nivel profesional ¿Sabes? Espérame Lo he dicho No digo que no sean Buenos Por ejemplo Bikini Body me parece bastante bueno Y ya no solo bueno Me parece bastante entretenido Vale Me he cogido un mute sin querer Me quería haber cogido un Un no sé qué coño era, tío Un smoke Pero nada Se me ha olvidado Vale Vale Mi intención es quedarme en server ¿Vale? Cuanto haga esto me voy Es que he llegado muy tarde Vale El cabrero está en server Perfecto Tú aguanta lo que puedas por ahí No me fío de garaje No me fío de garaje, tío Es inside, inside Maestro, con ti Be careful Maestro Si con ti Be careful Se le ha colado Se le ha colado el Kafka y el maestro Gente de dinero Ay Dios mío El Kafka Vale tengo que apoyarle al maestro Vale aguanta el server Joder que susto me va a pegar la Noctu Gente arriba de cuadrado ¿Túmbao? Vale está levantando Vale Está yendo para Skylade Skylade Está conmigo No no Dentro está claro No te preocupes Es en servers Vale perfecto Vale El montaña está en servers ya Si esto lo sé Tengo C4 manos para que no me escuche El clave está bien debido Vale Es montaña ¿verdad? Si Si No lo hacéis Está muy tocado Aguanta el C4 Te digo yo cuando lo tiréis Me parece raro Me parece raro que no tire el humo Lo ya han gastado No creo No, no, tranqui Tranqui Te digo yo cuando lo tiréis Que tengo un maestro aquí Se me gasa el dedo ¿Eh? ¡Hostia! Muerto Muerto Vlad Aguanta C4 Aguanta C4 Qué rabia tío ¿Ves? De las Es Mountain Dile que le puse Dile que le puse Puse, puse Es Mountain Go, go, go Es push Go, go, go Es Mountain Es Asile Es Asile Go, go, go No, no va a saber Nah No, pero What? Nice Buena Qué pin lleva, tío Ah Buena, buena Ah, no What the fuck Ya ves En fin, chavales Un placer Un buen asereces Y vaya Vaya buenas ronditas Aunque me la ha liado totalmente Esa Sofía Y esa no cante Pero bueno Un placer Adiós 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 Adiós